hola amigos buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que vean mi canal bienvenidos a cocina sin frontera hoy les traigo una receta que hacen en la india y en pakistán esta receta es con el pollo yo voy a estar usando pechuga y muslos sin hueso se usa con el sazonador de garam masala ese ya lo tengo en el canal por si gustan ir a verlo es bien fácil es con especias que ya tenemos que conocemos en méxico y me imagino que en otros países también muy fácil de hacerse les recomiendo que vean el vídeo para que sepan cómo hacerlo y ese les puede durar por mucho tiempo le da muy buen sabor a la comida y son las especias que ellos usan espero les guste el vídeo y hagan la receta para que prueben otras culturas otra otra comida de otras culturas que no hagan fronteras amigos por eso así se llama mi canal cocina sin frontera les voy a mostrar los ingredientes que voy a ocupar esta receta se llama en el hindú le llaman mur makhani pollo con mantequilla butter chicken y los ingredientes que voy a ocupar por supuesto pollo jitomates cocidos para hacer para molerlos y hacer como una salsa voy a ocupar este polvito que hice que es el garam masala este chilito seco y quebrado pasta de jitomate polvo de semilla de cilantro comino molido cúrcuma en polvo cebolla así en la como media luna sal ajo jengibre esos son cashews o son como 35 cashews yogur chilitos verdes y mantequilla sin sal ahorita le muestro como yo lo hago espero les guste la receta mis amigos no se olviden suscribirse darle dedito arriba un like compartir y comentar y gracias por suscribirse a mi canal gracias por su apoyo y gracias por ver mis videos y aquí viene la forma de cómo prepararlo voy a calentar mi olla voy a echar poquito aceite como dos cucharadas soperas y y un poquito mantequilla un pedacito no más ya está caliente el aceite y la mantequilla le voy a echar la cebolla un poquito caliente y le voy a dejar que se caramelice y quede doradita no quemada dorada son dos cebollas moradas que eché aquí chiquitas no estaban grandes pero si tienen grandes pues nada más le echan una o al gusto o al gusto al gusto de cada quien mientras que esté la cebolla voy a ir moliendo los cachos hacer una pasta le voy a agregar poquita agua y lo voy a moler muy poquita agua estoy usando la licuadora donde molí los tomates de todo modo voy a ir para el mismo lugar y se va quedando la cebolla mire la cebolla doradita tiene un aroma tan bonita a mis amigos muy bonita eso falta molerse un poquito más amigos eso va a tener pedazos grandes me voy a dejar un poquito más de agua la cebolla ya medita está en lo que moló esto ya está la cebolla mi cebolla ya estuvo miren como quedó esto lo voy a moler también voy a hacer una pasta de la cebolla voy a echar un poco más de aceite aquí porque voy a dorar el pollo un pedazo más de mantequilla y así quedó esta es la cebolla esta es la cebolla es una pasta si a ustedes se les hace más fácil moler todo junto como los tomates la cebolla y los cashews pueden hacerlo también pero yo lo estoy haciendo todo molido aparte si ustedes lo quieren moler juntos está muy bien también amigos voy a echar mi pollo aquí para que se vaya friando este pollo ya está preparado ya les enseñé en el otro video como lo prepare en el video de donde hice el mazala le voy a estar echando de a poquito para que se dore bien le voy a dejarlo unos 3 minutitos que se dore este poquito que esté ahí y ya lo volteo para que se dore bien por los dos lados siempre amigos voy a ir midiendo todos los tipos de cosas que le voy a estar echando va a llevar dos cucharadas coperas de chile de este yo le voy a echar una nomás no quiero que se haga picotitos pero lleva dos le voy a echar una de polvo de chile de chile de chile de chile una que quedaba le voy a echar 1 de comino molido, 1 de cebollos de turmeric, 1 cucharada de cúrcuma, 1 cucharada de garam masana del que hice y 1 cucharada de sal y estos son todos los pellitos que vamos a usar este pollo ya esta, ahorita voy a echar el otro y este pollo ya esta, ahorita voy a echar el otro voy a echar mas pollo se me olvidaba decirle a mis amigos tambien que lleva 2 cucharadas soperas de ketchup de esta miren para los que no sepan que es ketchup esta salsa capso lleva 2 cucharadas tambien miren amigos y amigas cuando no pueden abrir un bote de estos tienen unos golpecitos llame a otro amigo para que lo abra por ustedes y no se abre y no se abre y no se abre y no se abre y no se quiere abrir miren amigo cuando no se puede abrir llame a otro amigo para que lo abra por ustedes si lo tengo que abrir lo tengo que abrir lo esta golpeando mal mira voy a enseñar cierto miren amigos asi se hace se pide ayuda a un macho y uno asi no lo va a evitar eh yo quiero ver esa parte yo quiero ver una parte ay no para vergüenza no alcanza uno que es lo que a tu hijo ay no amigos les quiero decir que yo a este pollito le echo un poquito de consomé porque me gusta el sabor que da el consomé asi que si ustedes gustan echarle poquito nomas adelante ya me disto esta el pollo ya mas que se vea un poquito mas y ya ay huele bien delicioso y y todo esto esta quemado esta doradito y esto se va cuando le eche el liquido ya se va a salir todo esto yo voy a sacar el pollo para mi el pollo ya esta lo voy a sacar toda esta para que no se venga la grasa porque tengo la grasa ahi y 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 aquí le voy a echar los chilitos, dorarlos un poquito. Si ustedes no quieren moler jitomate así o no quieren echarle la pasta de jitomate, pueden quitar uno. Si quieren moler nada más puro jitomate o pura pasta de jitomate, está bien también. Yo lo estoy haciendo así porque le da muy buen sabor, me gusta que lleve, ya que llevan atado, que lleve también natural, hecho en casa. En los jitomates le eché ajo, un ajo y un pedacito de cebolla para que tenga más sabor. Uy ya se ha reventado. Le voy a sacar los chiles, porque se reventaron, no quiero que se pongan chilosos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y en este aceite que quedo le voy a echar el ajo y el tequilde le voy a limitar y aquí si supieran lo bonito que huele aquí le voy a echar el jitomate le voy a echar dos cucharaditas de este jitomate de pasta y aquí le voy a echar el jitomate y aquí le voy a echar el jitomate y aquí le voy a echar el jitomate una pasta de cebolla y aquí le voy a echar el jitomate y aquí le voy a echar el jitomate de cebolla Voy a echar la pasta de cashew Le voy a echar todos los polpitos que revolví. Le voy a echar un poquito más de agua. Le voy a echar un poquito más de agua. Le voy a echar las dos cucharadas de ketchup. Le voy a agregar el yogurt. Le voy a echar un poquito más de agua. Le voy a echar un poquito más de agua. Está bien rico. No necesita sal. Lo voy a tapar para que irme un ratito. Y echarle un poquito más de agua y el pollo. Ya a este punto le voy a echar el pollo, mis amigos. Y le voy a agregar un poquito más de agua. Como un tercio de taza. Y le voy a echar un poquito más de agua. Y le voy a echar un poquito más de agua. Y le voy a echar un poquito más de agua. Un mole hindú o pakistaní. Y huele bien delicioso y sabe bien rico, mis amigos. Lo voy a tapar y ya regreso con ustedes. Miren amigos, así quedó. Ven cómo se separó el aceite. Así tiene que quedar. Ahorita voy a servir. Miren amigos, este es el pollo en mantequilla. Hice arroz árabe. Y este lo hizo mi esposo. Es pollo con verduras. ¿Y cómo se llama? Korma. Korma. Este es un platillo hindú también. De la India. Ya luego les muestro la receta. Mi esposo no la quiso enseñar porque la pasta que le echó es enlatada. Y no creo que haya en otros países. Pero ya luego les muestro cómo se hace. Y ahorita va a probar mi esposo. Ahorita les grabo. Y aquí está mi esposo que va a probar. Es primera vez que hago esta comida amigos. El pollo este. El arroz ya lo tengo en el canal. Y primera vez que hago este pollito. A ver qué tal salió. Hello. Hello. Mm-hmm. It was really good. ¿Está bien cocido el pollito? Mm-hmm. It's nice and soft too. Dice que está el pollo muy suavecito. Yep. Very good. Thank you. Good night. Ok amigos. Aquí doy por terminado este video. La comida estuvo muy deliciosa. Espero que sí la lleguen a hacer. Para que vean qué sabor tan diferente de comida. Gracias por ver mis videos. Si no se ha suscrito, suscríbase. Dele like, comparta y comente. Saludos a todos mis suscriptores. Los nuevos y los que ya me han apoyado desde el principio. Gracias. Dios los bendiga. A ustedes y a sus familias. Y muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Y no les digo adiós, sino hasta pronto. Hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.